El respeto es un valor fundamental que los entrenadores tienen en cuenta al momento de instruir a los deportistas del club de patinaje Águilas. Esto para hacer de ellos personas de bien, de la mano con la educación y el deporte. Para el club Águilas lo más importante es no formar futuros campeones. Yo creo que la formación debe ir de la mano con la educación. Para nosotros es más importante formar personas que sean útiles a la sociedad y no tener unos patanes como siempre se han visto. Lo importante aquí, lo que se les inculca a los niños es el respeto hacia ellos mismos, el respeto a sus compañeros, el respeto a la institución, el respeto a los colores, a la licra, a la bandera de Barranca Armeja. Porque ellos cada vez que van a un torneo, sea nacional, departamental o regional, lo que nosotros tratamos de dejar en alto son los colores de Barranca Armeja y la buena imagen de Barranca Armeja. Este club lleva varios años enamorando a los niños del distrito con este deporte en el que la disciplina y la dedicación también son fundamentales. Bueno, nosotros iniciamos un proceso con niñas de 10 años, pero en actualidad estamos manejando edades de 4, 5 años en adelante. Creo que es una labor muy hermosa que estamos, no solamente el club Águila, sino la mayoría de los clubes que estamos aquí en Barranca Armeja, es tratar de enamorar estas niñas, estos niños a este bello deporte. El entrenador invita a los niños y padres de familia a ser parte de este deporte que ha tomado auge en el distrito. Bueno, la verdad, nosotros estamos laborando acá en el patinódromo los días martes, jueves, de 6 a 7 y media de la noche y los días sábados de 5 a 7 de la noche. También hay que decir que hay un horario en la mañana de 7 a 9 de la mañana, los días martes y jueves. Y para aquellos padres de familia que todavía no han tenido esa oportunidad de inscribir a sus hijos en un club de patinaje, aquí nosotros somos 11 clubes que estamos legalmente constituidos y que brindamos una variedad de opciones para la formación de deportistas en este campo de la disciplina del patinaje. Por su parte, deportistas acotaron a la Cámara de Enlaces de Noticias la importancia que tiene este trabajo físico y social, así como el amor que le tienen a este deporte de las ruedas. La disciplina y el deporte juegan un papel importante en el sano desarrollo de los niños y jóvenes.